El jarabe casero de mi abuela es bueno para la tos, la gripe y el resfriado. Si ya lo has hecho, comenta, me encanta la receta casera. Ah, y no olvides darle me gusta. En una sartén grande a fuego medio bajo, comienza a agregar una taza de té de azúcar. La medida de la taza que estoy usando es de 240 mililitros. Cuando el azúcar comienza a derretirse, con ayuda de una espátula o una cuchara, mezcla muy bien hasta que se derrita por completo. Los ingredientes y cómo hacer esta receta se describirán aquí en los comentarios paso a paso. Cuando esto suceda, agrega la cáscara de un limón mediano y sigue mezclando. Añade también 50 gramos de jengibre cortado en cubos. Luego, agregue dos palitos de canela enteros y el jugo de un limón mediano. Mezclar todo nuevamente hasta que el limón se incorpore al almíbar de azúcar. Cuando esto suceda, agrega dos dientes de ajo, la cáscara de una naranja entera. Puedes usar cualquiera de tu preferencia. Ahora, agrega una cebolla pequeña cortada en cuatro partes iguales y mezcle todo hasta que la cebolla comience a desmoronarse. Por último, añade 280 mililitros de agua y mezcla todo muy bien hasta que el azúcar derretida se homogeneice con el agua. Deja aquí en los comentarios la ciudad donde estás viendo. Quiero mandarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Cuando esto suceda, déjalo cocinar a fuego lento durante 20 minutos o hasta que espese y se convierta en un almíbar. Pasado este tiempo, ya se ha espesado mi almíbar. Este es el punto ideal. Puedes apagar el fuego y reservarlo a un lado hasta que se enfríe y esté a temperatura ambiente Cuando el almíbar esté frío, transfiéralo todo a un recipiente con tapa Tal y como lo estoy haciendo yo Para facilitar este proceso, comience por trocear los ingredientes Luego vierta todo el almíbar Si ha llegado hasta aquí, es una señal de que está disfrutando de nuestra receta Así que haga clic en el botón me gusta y comparta esta receta con sus amigos Hará toda la diferencia para nosotros Esa receta está lista, puedes agarrar una cuchara y beberla Realmente espero que hayas disfrutado esta receta Y hasta la próxima, adiós